Muy buena gente, si os cura la carrera GTA V Heavy, ¿dónde está el Proto? El Proto está reventado Oye, Guti, ¿por qué le has puesto esa llanta tan fea de ese coche, tío? Illo, son mis llantas, tío Ya está, ya está, ya está, ya está el cerdo, tío Ya he empezado la carrera, ya está el cerdo, tío Pero yo no sé qué os pasa, tío, no sé qué os pasa Dejarme en paz, de verdad, no me ha deis mal Es que estás metido con mi chupa llanta ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Qué mierda es este, tío? ¡Hala, hala! Y lo llevaba bien, ¿eh? ¡Me lo pasé, eh! ¡No! ¿Y yo? ¡No, qué va! ¡Sí, y yo también! ¡No! Y me voy a por Heavy, a matarlo No me lo puedo creer, ¿eh? No, no me lo puedo creer, ¿eh? No, no, no me lo puedo creer, tío Yo no paso, ¿eh? No, no lo paso, ¿eh? No lo paso ni de coña, ¿eh? Y yo, gente de zona, es mal que entona Y yo, no lo... La gozadera Voy cuarto y no lo paso... ¿Pero cómo lo habéis pasado, ustedes? Es que tenéis suerte, tío Y yo, a la primera, Tete A la primera controlando el joystick Calibrando el joystick con el dedito, papi Y quítatelo en medio, que vamos pa' allá Sí, 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 sí Tranquilo, que son cuatro vueltecitas Tranquilo, ¿eh? Lo he cantado mucho de esto Y yo me lo volví a pasar Papá, le digo lo mejor Y yo, pero... ¿Por qué me dejé yo ahora? Pero, ¿por qué tiene esa euforia, tío? Tío, porque es tío grande Pero... Tengo que centrarme, ¿eh? Tengo que centrarme Es que a la primera carrera del día... Estoy frío, ¿eh? Estoy frío Tengo que calentar un poquito Y yo, pero... Pero, ¿por qué me he vuelto acá, tío? ¿Por qué? Yo, pero... Yo, ¿por qué estoy pillando al tonto ese Que no se lo paso a otro rato Con tío, ven, tío? ¡Hombre! Si está... J.B. Guti aquí ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué me ponen nervioso? ¿Cuánto tiempo? Vale, Heavy Vas primero Y eso, eso, eso es algo Que no te lo puedo perdonar ¿No se puede creer? ¿No se puede creer? Si tú eras el rey del NF ¿Cómo es que vas primero en la carrera, tío? Tío, calla Es que... Bueno, no pasa nada ¿Por qué? Tío, pero ¿por qué mi coche explota así? No pasa nada Porque estás así y te lo pasas de nuevo ¿Qué dices? ¿Otra vez te lo has pasado? Sí No ¿Por qué los tautos tienen 20? ¿Millotosócate niño? Cuando quieras lo muevas más, papi Llamame, eso Que mal No me insultes Simplemente ven aquí Simplemente ven aquí Caya No, 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 no Sí, sí, sí De puta madre, tío De puta madre, tío De puta madre Chaval Chaval, lo he pasado esta Esta de pena, ¿eh? De pena, pero... No, 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 tío Yo creo que sí si mi coche se atranca pero no jevi jevi tranquilo tranquilo que en la ultima te vas a trancar eh te vas a trancar y voy a ganar yo la carrerita porque es que eso es eso si es la idea nada mas que tienes malos deseos para un hermano no no es malo deseo es que si tio no te puedo concienties te vas a trancar te vas a trancar te vas a trancar y yo te ha caido te ha caido ¿seguro? ¿seguro? si si no cojones papas de chico noo y yo pégale pégale guti pégale pero si me he caido y me ha reventado pero por que ese cerdo tio pero por que por que jevi no 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 tío ya ahora me estoy cayendo yo tío eso es por decirte que te caigas tu me estoy cayendo yo tío yo hoy voy a tomar me estoy cayendo yo tío pero por que te lo pasa asi yo tomar copas de aguardiente tío con un tarrón de hielo pero por que te lo pasa la primera todas las veces porque soy tu papi pero tío pero por que no me lo puedo pasar tío bueno que pasara mira ha ganado tío mira ha ganado tío ha ganado ha ganado y yo voy cuarto vale eso es porque el otro te ha adelantado se ha pasado pero por que es asi el otro te ha adelantado es que pero quien ha ganado el jevi ha ganado la carrera hombre el jevi llevamos ahora mirando vuestro vuestro coche volar pero bueno pero bueno pero bueno increíble no de verdad no tengo palabras no tengo palabras voy a pillar estos peatores porque es que no puede ser no tengo palabras para escribir esto tío no puedo tío no puedo yo en F en F en F y con el T20 papi vale eso te lo has pasado por que ya va el T20 jejeje que si llevara el proto si llevara el proto me parece que se llama Guti mira mira NFNF Guti NF Guti si tío si tío si si es que lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar nada mas que para verlo lo voy a dejar nada mas que para ver a Guti ahí está ahí está ahí está SuperNF pues nada chicos acabo esta corredita nos vemos con la proxima chao chao ya no es